Esta es otra consulta, el anterior al hospital, este es de clínica, obviamente no soy yo porque ya saben cómo es mi letra, y es para llenar inclusive, ¿no? Pero, ¿qué falta en esta consulta? A pesar que está para llenar, ¿no? Tiene ítems para llenar. Todo, Jesmy, no, pues hay que ser específico. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es eso todo? Faltan los antecedentes. Antecedentes, ya. ¿Qué más falta? El tiempo de enfermedad. Ya, tiempo de enfermedad. El examen clínico. El examen clínico, ya, ¿qué falta en el examen clínico? Todo, no, ¿qué cosa específicamente? ¿Cuál es el motivo de consulta? Dice dolor cervical, ¿no? Con eso yo puedo hacer un diagnóstico. Sí, ¿no? Cervicalergia, como ha puesto el doctor, ¿no? Pero eso, eso me deriva a un tratamiento necesariamente. Ya, a ver, Angie, Jesmy, han opinado. Datos, sí, este, de antropométricos, peso. Lo que está para llenar, ¿no? Y no está llenado. Funciones biológicas, pero ya, para dirigidos para el diagnóstico del paciente. ¿Qué es lo que falta? Aparte de antecedentes. El examen físico, ¿qué es lo que falta? Por lo menos, ¿no? Detallar. ¿Falta la semiología del dolor? Ya, en el motivo de consulta, sí, falta la semiología del dolor. ¿Estaba en el último problema, en el que le dije, si hay contractura muscular o no? Claro, ¿no? Verificar si hay contractura muscular o no. El soma, en general, ¿no? Sobre todo de la columna y del cuello. Aunque no sabemos si el dolor cervical es anterior o posterior, es bilateral. No, no, no dice nada en esa historia, ¿no? A ver, por el chat dice, Marta, examen neurológico. Gabriela dice, lo que ya dijeron, los antropométricos, relato de la enfermedad. Soma, ¿no? También, ¿no? Entonces, efectivamente, falta tiempo de enfermedad, falta las características del síntoma. Falta antecedentes. Falta examen físico dirigido, ¿no? De qué vale que el paciente tenga dolor cervical y ponga toras y pulmones normal, ¿no? O sea, no me ayuda a ese diagnóstico, ¿no? A pesar que tiene el diagnóstico, tiene tratamiento, ¿no? Y a pesar que dice, se brindó a educación respecto a los diagnósticos, ¿no? Realmente el paciente no mejore, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta consulta? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? Esto es una atención de clínica, ¿no? Bien, clínica, lamentablemente, a los médicos nos pagan por consulta, ¿no? Les voy a mostrar otra consulta, esta es mía, también de clínica, cuando trabajaba en esa época, 2014, en la clínica. Disculpen, la letra no se nota bien, pero nuevamente quiero que fijen los datos, ¿no? Los datos que están llenados, se los voy a poner para que vean. Fecha, hora, tiempo de enfermedad, el relato de los síntomas, ¿no? Acá dice, revicalalgia posterior, irradiadorso, intensidad 8 sobre 10, recibió tratamiento con celecoxib, ciclovenzaprina, el dolor solo bajó a 5, casi, estaba muy poco, ¿no? Poco menos del 50%. Un día llega por lumbalgia derecha, ¿no? Que calma con el decúbito. Entonces, se agregó, tiene cervicalalgia, dorsalgia y tiene lumbalgia. Bueno, no es un antecedente, pero está acostumbrada a trabajar en el... sentada frente a una computadora y se encorva. En el examen físico dirigido, tiene escoliosis dorsal de concavidad izquierda y lumbar también de concavidad derecha, probablemente por la mala postura al sentarse frente a la computadora y tiene contractura muscular lumbar muy dolorosa izquierda, pero tenía la sede negativa. Y el aumento de la cefosidorsal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos? Cérvico, dorsolumbalgia, contractura muscular. Y el tratamiento es analgesia, relajantes musculares, pero también medidas no farmacológicas, ¿no? Nada va a valer que yo le dé tratamiento con fármacos y el paciente siga en una mala postura al día siguiente, no más, que vuelva al trabajo. Y tratamiento no farmacológico es que vaya a medicina física, rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo duró esta consulta? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? No duró aún más, probablemente, obviamente yo no recuerdo cuánto duró, ¿no? Pero, ¿alguien se dio cuenta? Esto es de fecha 19 de agosto y esto es del 9 de septiembre, ¿no? Es 25 años, 25 años. Es la misma paciente, ¿no? Es la misma paciente que vino, obviamente, porque no solo se iba con dolor, sino se apareció otro dolor, ¿no? Que era lumbalgia derecha. Y probablemente en esta consulta primera, el dolor cervical era nuevamente, ¿no? Por contractura muscular, con la mala postura inadecuada que tenía, ¿no? Entonces, se le acabaron las 14 tabletas, 7 días, capaz le calmó y obviamente volvió el dolor, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de recetar fármacos, es varias cosas, varias cosas que tienen que ir practicando y acostumbrándose a desarrollar eso. Gracias. Gracias. Gracias.